¿Para qué me dices que me quieres? ¿Para qué me vienes a ilusionar? Si te veo pa' arriba y pa' abajo Con mujeres que no te han de valorar ¿Para qué me buscas y me lloras? ¿Para qué si tú nunca has de cambiar? Si la vida que siempre has llevado Es libertina y no la puedes dejar ¿Para qué viene a ilusionarme y a decirme que me quieres? ¿Para qué dices algo que no es real? ¿Para qué vienes a decir cosas que no me has de cumplir? Ya no te creo, mejor déjame en paz ¿Para qué vienes a suplicarme? Y a decir que soy la única en tu vida Si te veo con una y con otra Y tu vida sumida en las bebidas ¿Para qué me dices tantas cosas? Si bien sabes que yo a ti nunca te creo Eres falso, eres falso, enredador y traicionero Y en tu vida la verdad yo no me veo ¿Para qué vienes a suplicar? ¿Para qué vienes a ilusionarme y a decirme que me quieres? ¿Para qué dices algo que no es real? ¿Para qué vienes a decir cosas que no me has de cumplir? Ya no te creo, mejor déjame en paz ¿Para qué vienes a decir cosas que no me has de cumplir? Ya no te creo, mejor déjame en paz ¿Para qué vienes a decir cosas que no me has de cumplir?